Bienvenidos a un nuevo video, hoy le voy a dar de comer a Toby, pero es muy diferente a lo que ustedes ya saben de cómo darle de comer a Toby, a los perros, así que vamos a comer. Toby, ¿cómo estás? Hola, Dilya. Hola, suscriptores. Espérate, ya te traigo de comer, espérame. ¿Estás muy cansado? Sí. Bien, de mientras toma agua. Gracias. Más, por favor. A ver, te traigo más para mí. A ver, toma. Ya se está cociendo tu comida. Toma. ¿Está rica? Sí. Ahorita te falta tu poste. Pues, ¿ya te llenaste? No, más. ¿Ya no hay más? ¿Ya se acabó? Espérate, te traigo otra cosa. Espérate. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo has estado? Bien aquí con hambre. ¡Ave marí! ¿Tienes calor? No. ¿Agua? Espérame, pues. Toma, toma. ¿Está rica? ¿Está rica? Ay, mira. Ya tiraste. No, no hagas eso. Espérate, ya te paso tu poste. Y hoy no trajiste tu libro, ¿verdad? No. ¿Qué piensas? Toma, toma. ¿Está rica tu concha? ¿Y ahora por qué no trajiste al Doki? Está ocupado, ¿verdad? Ahí está gritando que quiere venir. Tardes, mira. Oye, déjame algo. Mira. Toma. Ay. Espérame. Te la paso. Toma. ¿Está rica? ¿Te gustó? Mira que te la ocupó. ¿Toma algo de agua también? No, no se hagan rica. ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ay, ya no te voy a dar más de agañar la abuela. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, diles adiós a los... Suscríbanse al canal de AñosBlog 45 minutos. Tende like, activa la campanita. Comparte. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.